La ministra de Defensa Margarita Robles ha anunciado este miércoles que España enviara a Ucrania seis carros de combate Leopard y podría mandar más si fuera necesario y lo reclamara el gobierno de Volodymyr Zelensky y la OTAN. Estamos reparando en este momento seis vehículos Leopard, que Leopard 2 a 4, seis, insisto, porque a veces por la terminología de los Leopard la gente se equivoca, seis que en este momento están siendo objeto de la reparación para ponerlos al día porque eran necesarios. Así lo ha manifestado en un debate en el Congreso sobre la ayuda militar proporcionada a Ucrania desde el inicio de la guerra hace un año. El envío de los Leopard lo hemos dicho aquí. Los Leopard, precisamente como carros de combate, necesitaban autorización de un gobierno determinado y España siempre ha sido muy prudente en esta materia. Lo que le puedo decir es que estamos trabajando en absoluta coordinación con nuestros aliados porque nos parece esencial y fundamental. Estamos hablando de la paz, de defender vidas humanas. Además ha evitado dar detalles sobre el resto del armamento aportado a Ucrania por prudencia, aunque se ha repasado algunos de los envíos que se han hecho. En total han sido 54 transportes a Ucrania, 42 por vía aérea y el resto por vía terrestre y marítima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!